La huella de la línea. La línea camina en su trazo como mirada que proyecta al espacio la huella de su ser. Ecos de tintas lacios esquivan los contornos del papel. Caminos sinuosos que garabatean círculos y elipses enlazadas como sendas de hormigas errantes que devoran espacios blancos. Cincel de tinta. Emergen trazos en el blanco papel y la línea decora con dibujos abstractos la horizontalidad del canto al aflorar. Sombras diminutas enfilando contornos. Senderos de tinta que acompasan su ritmo azul en el gorgojeante pincel. Fluye el sueguero de calamar sin pausa, recortando y acortando espacios como esquivos, trozos que tornan cincel. Ilvanando poesía Palabras esgrimidas tantas veces Que en su sonar Que en su sonar me parecen vacías. Son frases vanas entre letras frías, monólogos con rimas por lindeces. Escribiendo meditabundo pareces. Palabras huecas en la hoja tenías. Parece que en un papel vivías. No obstante, aburrido eres con creces. Escribes de fingidas ilusiones entre líneas el tiempo, recortando e intentando componer canciones. A veces, las musas acariciando, desgranando entre tinta emociones. Son textos de Miguel Dasen. Estrema maestro